Por el cambio de mirada en lo que se puede hacer. Por cambiar de DO a RE en 6 segundos de nada. Por estar emocionada antes ya de conocer que la técnica se ve con victoria, azúcar y ventana. El día que el registro grave dejó de ser nuestro mar, yo pensaba que las pipas ibas por fin a expulsar. Y como hemos instaurado siempre en esta relación, despedimos las sesiones con la escala de la decepción. . 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 Gracias por ver el video.